De lo que está pasando, porque no estoy entre los medios, estoy en lo mío y quiero seguir adelante en eso. Claro que sí, el apoyo de la familia más, la familia que me conoce, los amigos que están todavía. Deben recordar que soy deportista, mi carrera por 23 años, que hay mucho que hablar. La vida mía, pues, la que sigue adelante, ¿no? Estoy sano, estoy fuerte. Quien reaparece nuevamente es el exesposo de Jenny Rivera y los medios aprovecharon para entrevistarlo. Sabemos por todo lo que él pasó, hasta estuvo privado de libertad, pero dice que la vida debe continuar, debe salir adelante e intentarlo una vez más. Por los momentos tiene apoyo de muchas personas y de sus familiares y está haciendo todo lo posible por salir adelante y más en el área del deporte, que es donde él tiene mucho más conocimiento. Pero esta vez no será jugador, sino profesor, él está enseñando a muchos niños. Lo que yo sé, en lo que yo he aprendido, en lo que yo jugué, y ahora pues como profesor, no como jugador. Y efectivamente, como él mismo lo dijo, está nuevamente comenzando desde abajo, pero por lo menos se nota que lo está intentando una vez más. Le está echando ganas, le está dando clase a unos niños, todo lo que aprendió en el béisbol lo va a poner en práctica en ellos. De verdad que se le puede ver lo entusiasmado que está por comenzar de nuevo, por supuesto que al principio no será fácil, pero tampoco difícil ni mucho menos imposible. Y como él era un béisbolista profesional, sabemos que va a dar lo mejor de sí, que esto será fácil. En la entrevista le preguntaron si recuerda aún a Jenny Rivera y qué es lo que recuerda de la cantante. Lo único que dijo es que recuerda las cosas buenas y positivas, y que por supuesto ya ha pasado muchísimo tiempo desde que ocurrió el inconveniente, donde la diva de la banda perdió la vida. Muchas cosas positivas, ¿me entiendes? Hace más que todo lo que pasó y ya pasaron unos varios años más. Hubo algo que dijo Esteban que es muy cierto, y es que aunque andemos con cuidado, nunca sabemos qué nos pueda suceder en el día. Entonces con esta frase creo que lo mejor es que vivamos cada día como si fuese el último, y disfrutemos de las cosas, y de igual manera como él lo está haciendo, si hay que comenzar desde cero, se comienza, pero se intenta y se avanza. Siempre lo tengo en el corazón y la mente, de que una de las cosas es que nunca sabe lo que puede pasarle a uno, ¿no? Y aunque Esteban afirma que la vida sigue, todavía la mamá de Jenny Rivera sigue diciendo que él le agarraría indebidamente dinero, más o menos unos 700 mil dólares. Esto se lo habría dicho la propia Jenny Rivera. Ella decía que tenía como 700 mil, algo así. Hasta relató una pequeña historia de una vez cuando llama a Jenny y la encuentra llorando, y le pregunta que por qué está así. Lo que la cantante le responde es que se había dado cuenta que alguien le estaba tomando dinero sin su consentimiento. La mamá lo que le dijo es que siempre las personas lo han hecho, pero que se quedara tranquila porque Dios se lo iba a multiplicar. Le llamo y estaba llorando y le digo, ¿qué pasa, mija? ¿Por qué está llorando? Dice, es que me robaron. Luego de tanto tiempo Esteban fue visto en un evento, como mencioné, él había estado privado de libertad porque fue señalado por vender cosas indebidas. Ahora tiene que estar en México y tratar de sobrevivir allí. Hasta los momentos se pudo notar que su estilo de vida ahora es un poco más tranquilo después de haberse encontrado en la gloria. Prácticamente de ser reconocido debido a que pasó a estar privado de libertad, pues ahora debe buscar la manera de trabajar para poder vivir bien. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado nuestro video, déjanos un like y suscríbete al canal. Te voy a estar dejando un enlace que te llevará a otro de nuestros videos. Y esto es para que no te pierdas de ningún detalle de los famosos. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video.